Yo llegué al mundo de la programación inspirado en mi docente de informática de la escuela secundaria donde yo estudiaba. Gracias a él pude como dar mis primeros pasos en el mundo de la programación, diseñando mi primera página web, haciendo mi primera aplicación. Lo que él hizo para que me interesara principalmente fue como la constancia o la lógica que se plasma dentro de ella, que es muy importante tanto para el desarrollo de la aplicación como para mi caso en la vida que llevo a diario. La programación puede mejorar mi vida y la de mi familia, pues a cada decisión que yo doy está presente la lógica que yo le plasmo dentro de ella en cada paso que voy a dar. Siempre medito las cosas que hay en el camino. También el campo laboral puede darme muchas salidas y por eso estoy entusiasmado en este proyecto. Yo podría construir un mundo mejor a través de mis conocimientos ayudando a las demás personas, ya sea diseñando los programas que ellos necesitan o a través de la enseñanza de la misma programación. Yo les recomiendo a todos los que están interesados para inscribirse o para seguir en el programa que no desfallezcan. Es su sueño. El mundo necesita ser cambiado y nosotros podemos serlo.